Es por eso que necesitas el Matchbox Lesney Autobus en tu colección. No es solo un juguete, es un pedazo de historia. El autobús Matchbox Lesney número 66, fabricado en 1966, es una gran pieza para un coleccionista. Trae ruedas de plástico negras, su color gris y ventanas color ámbar y una base de metal en color negro. Este autobús Greyhound en miniatura mide 3 pulgadas de largo y 1 pulgada de alto. Encontrar uno en perfecto estado, eso sí que es difícil y se convierte en la búsqueda que todo coleccionista quiere. Su valor oscila entre 5 y 40 dólares o más, dependiendo del estado y del vendedor. Yo tengo 3 en mi colección, pero me llevó casi 4 años encontrar uno en excelente forma. La emoción de la búsqueda y las historias que la acompañan, eso es lo que hace que el coleccionismo sea tan especial. Así que sigue buscando y que tu próxima búsqueda sea tan gratificante como la mía. Y no olvides dejar tu comentario, dime que te pareció este autobús y apoya este canal con tu me gusta que no cuesta nada. Saludos mis brothers. Saludos mis brothers. Saludos mis brothers. Saludos mis brothers.